Hoy se llevará a cabo un análisis, una reunión inédita, así lo han calificado, histórica, para buscar una reforma al sistema de justicia. Y entre los que van a participar, bueno, pues estarán sin duda alguna los gobernadores, representados específicamente por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que recordemos él ya había dado a conocer ante la Junta de Coordinación Política del Senado una propuesta de reforma que adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero para ampliar la información yo le agradezco al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que tome la comunicación y también le agradezco la espera. Gobernador, buenos días. Gracias, Tania. Pues este, hoy México vive una pandemia en la salud, pero hay otra pandemia que hay que atender, que es el tema de inseguridad, que hoy aqueja a un gran número de familias mexicanas y lo que tenemos que hacer es recuperar las calles para nuestras familias salir con tranquilidad, con seguridad. Y eso implica, pues, analizar en dónde estamos teniendo efectividad y en dónde no. Hay un teórico que dice que de nada sirve tener una ley válida si no es eficaz. Y la pregunta es, ¿qué tan eficaz hoy es el sistema procesal penal? Que sin duda ha sido, pues, un agregado importante, fue una reforma en su momento relevante, pero que hoy en los hechos vemos que hay oportunidades para fortalecer este sistema procesal penal, mejorarlo, siempre con respecto a los derechos humanos, pero también a las víctimas. Tania, hoy tenemos un país en México, lamentablemente, en donde hay víctimas, en donde hay un nivel de impunidad muy alto y por eso tenemos que cuidar sus derechos y si lo hacemos de manera correcta vamos a proteger a las instituciones y de eso se trata la conversación que estamos teniendo, de ver en dónde hay ajustes que podemos hacer rápido y para que la gente hoy que nos escucha a tu auditorio pueda entenderlo mejor, déjame ponerte dos ejemplos muy relevantes. El tema de las víctimas, en el caso específico, por ejemplo, de locatarios en mercados, en donde en muchos mercados del país, por supuesto Oaxaca no es la excepción, hay extorsiones importantes. Nosotros todas las mañanas nos paramos en la reunión de seguridad, tenemos la información de inteligencia, sabemos dónde están, quiénes son, cómo se mueven, qué hacen, y muchas ocasiones no nos podemos detener porque el dicho de la víctima, en este caso el locatario, no sirve como prueba fehaciente para poder vincular a proceso y detener rápidamente a estos delincuentes que están lastimando y encuentran un recoveco en donde pueden hacer este tipo de actos delictivos o una mujer, por ejemplo, que está en su casa, que lamentablemente alguien le pega, pues tampoco tiene este valor probatorio su dicho, ¿y cuánto hay que esperar hasta que sea un feminicidio? Entonces, hay elementos en donde el artículo 19 constitucional establece claramente donde hay que hacer de entrada una prisión preventiva oficiosa y que no haya posibilidad de ajuste. Entonces, nosotros lo que queremos es hacer este tipo de ajustes menores, por ejemplo, cateos. Muchas veces para poder construir hoy el sistema procesal penal se enfoca mucho en que del lado del Ministerio Público, que debe ser ese gran acusador que detenga a la gente, pues tiene que construir el caso. Pero muchas veces haces un cateo y hay que reconocer, hay corrupción en los sistemas de las fuerzas muchas veces y se filtra la información cuando llega, pues ya hacer la fiscalía el cateo, ya movieron las cosas, ya no existe nada. Entonces, podríamos tener cateos en donde se establezcan lugares diversos para no avisarle a los malos a dónde los vamos a ir a investigar. Entonces, hay una serie de ajustes que queremos proponer desde el lado de los que estamos todos los días en tierra evaluando y especialmente para fortalecer a las fiscalías de los estados, por supuesto, a la Fiscalía General de la República y recuperar las calles. Y por el otro lado, pues los poderes judiciales, que tengamos también mayor certeza en los criterios que los jueces emiten y si podemos ir delineando estos ajustes que yo considero son menores, pero ve el impacto que pueden tener en la vida diaria. Lo que vamos a hacer, Tania, es reducir ese nivel de impunidad y lo más importante, darle tranquilidad a nuestra gente que todos los días está al acecho de este tipo de delincuencia. Entonces, lo que ustedes van a proponer, que es clave este Código Nacional de Procedimientos Penales que sea ajustado para que entonces haya una justicia adecuada en los estados, ¿lo estoy entendiendo bien, gobernador? En efecto, en efecto, Tania, mira, de lo que se trata es de agarrar a los malos, para los que nos escuchan y para agarrar a los malos hoy este sistema a veces nos hace hacer muchas cosas para poder probar cuando tenemos elementos como esto que te decía, a ver, supongamos que le pegan a alguien, a una mujer, y pues ella no tiene esta capacidad para poder utilizar este dicho porque entonces tiene que hacer otra serie de elementos porque su dicho no vale. Y entonces no puedes detener a este delincuente, no puedes tener prisión preventiva, algunos le llaman esto a la puerta giratoria, a veces detenemos a alguien y a las horas sale esa persona. ¿Y qué es lo que pasa, Tania, en los hechos? Pues la gente dice, ah, ya se arreglaron, mira, aquí la corrupción entre el fiscal o el gobernador, ya se amarraron y entonces sale el malo porque la gente, los pueblos, los municipios, no saben en dónde están metidos los que están haciendo este tipo de delincuencia. Y lo que sucede es que a veces no es que se pongan de acuerdo, por supuesto, sino que la ley establece una serie de elementos que a veces es de complejo, complicado, que se pueda probar y se pueda detener. Pero, a ver, es tan sencillo como decirte que el artículo del Sino Constitucional establece cuándo debe de haber prisión preventiva. Y lo que está sucediendo es que hoy existe un criterio de proporcionalidad que utilizan los jueces. Entonces ellos pueden ajustar y esto hace que a veces estos delincuentes salgan. Lo que nosotros queremos es claramente atacar lo que más se está lacerando, que es esa percepción de impunidad y que no pasa nada, de que las autoridades no hacen lo que les toca y que los delincuentes pueden hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque estamos también dejando de lado a la víctima, Tania. La víctima, por lo regular, pues en este caso, pues está siendo afectada en sus derechos. Yo no estoy hablando de que violentemos los derechos humanos, de que quitemos y hagamos una gran reforma para un nuevo sistema procesal penal. Pero lo que sí estamos diciendo es que la ley es dinámica y que cuando vemos que ciertas cosas que se previeron en la norma no nos están dando los resultados que queremos, pues es simple, la vida es dinámica. La ley también tiene que ser dinámica y se tienen que hacer los ajustes para hacer que, que es lo que tú me preguntas, simple y llanamente, que cuando tengamos información de que hay un malo, lo podamos detener y que tengamos los elementos para que cuando llevemos el caso a un juez sea muy contundente, no haya posibilidad a este tipo de interpretaciones grises, blanco, blanco, negro, negro, vamos, se quedó adentro y se acabó. No hay debate. Y entonces vamos a fortalecer las instituciones y la seguridad en nuestro país. Esto, claro, sin evadir también la responsabilidad que tiene cada gobierno en cada estado, es decir, la profesionalización de los policías, la capacitación que también depende de los gobiernos estatales, porque hay que recordar que como primer respondiente son los policías quienes llegan y que de ellos depende el inicio de construir bien el caso, lo que usted llamaba ahorita, pues el llamado debido proceso, ¿no? En efecto, Tania, todo eso se está haciendo y se debe de hacer. Y te puedo señalar que no tengo duda de que en la mayoría de los estados, por supuesto en Oaxaca, hemos ido en la ruta de este proceso de capacitación. Pero a veces tenemos que reconocer que puede haber obstáculos en la ley que nos están impidiendo ser más eficaces en este sentido de poder detener a los malos. Te digo, estos ejemplos, yo estoy haciendo una serie de propuestas, más de 21, y lo que nos interesa es que abra esta conversación y reconozcamos dónde sí está pasando esto. Yo te puedo decir que lo he hablado con la mayoría de los gobernadores del país, por eso pudimos ir al Senado hace alrededor de un mes, por eso hoy vamos a volver a tener esta conversación. Yo agradezco al Senador Ricardo Monreal, que es el presidente de la Junta de Coordinación, que está haciendo esta convocatoria. Estará hoy el Fiscal General de la República, entiendo, estoy también, entiendo que estará el presidente de la Suprema Corte. Y bueno, pues tenemos que hablar de este tema y ponernos de acuerdo para ver en dónde en efecto estamos teniendo estos obstáculos, en donde aún cuando tengamos la mejor capacitación, a veces, si tenemos estos pequeños ajustes, como te decía, tenemos nosotros 21, tú sé tres ejemplos, podríamos ser más eficaces. Y no solo tener una ley válida en donde digamos, bueno, hay que capacitar o vamos a poner penas de 20, 100, 150 años o al infinito, pero si al final, pues no estamos siendo efectivos en el día a día para poder detener a esta gente y esta gente, entonces, lo que hace es que va, pues esto de los locatarios, es un ejemplo muy claro. ¿Qué es lo que pasa a un locatario cuando eso? Pues mejor dice, mejor me quedo callado y entro por acá y se acabó. Y vámonos, ¿no? O a mí me ha tocado estar, te lo digo, con muchas mamás que lamentablemente pues vivieron un feminicidio de sus hijas y después me dicen este proceso tan largo en el sistema también del Poder Judicial y ver también cómo sufren porque te reiteran, dicen, ¿dónde están los derechos de las víctimas? ¿Dónde están nuestros derechos? Y bueno, a veces hay que analizar la ley y reformarla para poder hacer los ajustes necesarios y ser eficaces. Por supuesto, sin violar, te lo quiero reiterar, porque algunos que nos escuchan pueden señalar, oye, los derechos humanos, sin duda hay que respetarlos, pero también no puede ser a costa del derecho de la víctima. Correcto, gobernador, pues estamos muy atentos de este análisis de una mesa de alto nivel en el que, por supuesto, hay representación de los gobernadores. Con usted muy amable, Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, buenos días. Tania, agradecerte y reiterar el uso de cubrebocas en la vía pública es nuestra mejor arma. Un abrazo a la distancia y a ti a tu auditorio. Muy importante ese consejo. Gracias, gobernador, de nuevo, buenos días. Buenos días.